Maestros agremiados en la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, Andes, 21 de junio, hicieron un llamado a la ministra de Educación, Carla Jananía, y al ministro de Salud, Francisco Alaví, para que se reprograme el inicio semipresencial del año escolar, debido a los crecientes casos de COVID-19 entre la población. Hacemos un llamado a los titulares de Educación y de Salud que deben dimensionar la magnitud de brotes de COVID-19 y no olvidar que según la opinión de los epidemiólogos, estos profesionales de la salud dicen que Omicron tiene la capacidad de generar cuadros graves e incluso ocasionar la muerte. En este orden de ideas proponemos que el inicio de clases semipresenciales se retrasen 14 días, o sea que inician el 15 de febrero las clases, y que se atiendan a los estudiantes de manera virtual, que es el plazo que necesita el virus para desarrollarse. De lo contrario, responsabilizamos a los titulares de no tomar las medidas oportunas y pertinentes para prevenir contagios masivos y evitar decesos de maestros como de estudiantes. Representantes de Andes recordaron a las autoridades de salud y educación que su gremio está en buena parte conformado por profesores mayores de edad, muchos con padecimientos crónicos. Por ello, ante el inminente inicio de clases del sistema público el 31 de enero, los maestros piden que este inicio se dé de manera virtual. Estas no fueron las únicas exigencias del magisterio. También se pronunciaron contra las pensiones que reciben actualmente los maestros jubilados, alrededor de 260 dólares, y exigieron un cambio para recibir una pensión más digna. Lo primero que nosotros le pedimos es eliminar las AFP. El magisterio, nosotros hemos consultado con ellos y dicen los maestros, no más a las AFP. A todos los trabajadores que ganan menos, que ganan dos salarios mínimos o menos, su pensión tiene que ser del 100%. Y para los trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos, la pensión tiene que ser del 80%. Para la prensa gráfica, Ernesto Maya.